¡Suscríbete al canal! ¡Un original! ¡Suscríbete al canal! ¡El carro en tu casa, en la oficina, de vacaciones! ¡Claro que sí! Nuestro objetivo es ese, estar contigo. También nosotros mismos acompañarnos. Aquí estamos Natalia Moretti y el resto del equipo de producción, nuestro operador Raymond Llanes. Raymond, deberías estar más feliz porque nosotros no estamos nunca contigo aquí. Yo sé que cuando te estamos lejos, tú nos extrañas. Yo te veo, bueno, Raymond está activo. Raymond a veces manda mensaje y que mire, hermano, cuando es fútbol. Raymond tiene poca cara de extrañarnos, poca cara. No, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Si no, está. Lo que pasa es que el sueño pega. Además que el país... Es que hoy hay sueño. El país está. Que les voy a decir ya cómo está el país. No, les voy a decir cómo está el país. Pero les puedo decir algo. Qué locura. Ayer. Yo siento que es la lluvia. ¿Será que nos tiene tristes? No, 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 solo la lluvia. La lluvia nos pone medio tristes. Yo les voy a decir algo. Los que vivimos, y me disculpan que en este momento ahora es de mi gran pueblo, el mejor pueblo de Venezuela. Déjenme echarme, déjenme, déjenme. Échatela, échate. No, o sea, permítanme, vale. Los pueblitos a veces no tienen quien los defienda. En mi caso, mi pueblo sí tiene gente que lo defiende y lo ame. Yo sí es... No, no, hay otra gente. Hay gente insigne, maravillosa, que defiende a San Antonio de los Altos. Pero, chico, ayer la vivimos fuerte. ¿Por qué? Y por eso voy a hablarles del país, con detalle, de todo lo que está pasando de punta a punta. Miren, no, solamente voy a hablar de esto. Palo de agua, desbordadas las cañetas. Chico, ¿pero qué nivel de palo de agua? Las cunetas. Cuando pasa eso, en la Panamericana, que es la vía que se recorre para llegar a los Altos Mirandinos, y aquí le mando un abrazo a mi gente de Carrizal y los Teques también, todos los Altos Mirandinos. Chico, eso era aguasero por todos lados, y escombros, porque baja mucho palo, mucho... Tú me estás diciendo que tú estabas llegando a tu casa alrededor de las 6 de la tarde subiendo la Panamericana. Y llega a las 9. Llegué a las 3 horas, me lancé. ¡Ah! Ya va. ¡Peligro! Pero en el momento en que estaba subiendo, tembló. ¡Mi loco, tembló! Te estoy diciendo, o sea, yo dije, ya qué falta, ¿vale? O sea, había un video... Ayer sigue en las adyacencias del Distrito Capital. Mira, lo único, o sea, es que el otro día había un video... Pero yo no lo sentí, gracias a Dios. Tuviste el video de la guacamaya que iba volando así bajito. Claro. Que parecía una cosa épica, parecía una cosa montada. Vi otros videos también. Pero era muy loco. Sí, sí, sí. Era muy loco, uno dice, pero de verdad, Venezuela es un realismo mágico. O sea, ¿de dónde sale esa guacamaya volando bajito? Y yo dije, ayer... Venezuela, Tar. No es Avatar. No es Marvel. Lo único que faltaba ayer era un samuro volando bajo. Porque, mano, ese gris, el palo de agua, una vibra así tensa. Es rara, rara. Tú no me... Es que yo les he hecho unos cuentos que ustedes no me van a creer. Menos mal que yo ayer no estaba tan pendiente de la lluvia. Porque dije, mira, estaba haciendo unas diligencias, tal, y estaba en un lugar techado, así cerrado. Cuando estás en un lugar en donde tú no sabes lo que está pasando afuera. Cuando salgo, veo aquel cielo negro, pero ya estaba empezando a llover. Claro. La última vez que yo sentí un temblor así durísimo en Caracas. Fuera de tu cama, reina. Uy, muy temprano, Vale. Muy temprano. Muy temprano, Vale. No, pero estaba en mi casa, estaba en Cumbre de Curumo, cuando yo vivía por allá. Y la loca es... Yo vi el clima, vi las nubes, y yo dije, va a temblar. ¿Ayer? No, chico. Aquella vez. Aquella vez, que esto fue hace como siete años. Y ayer perdiste los sensores. Ayer no te vino. Ayer yo estaba como... Mi mente estaba en otro lado. Estaba en una aplicación en donde muchas personas han tenido su mente estos días. Entonces, yo creo que yo estaba como muy metida en esa aplicación. Chico, y que yo ni sentí el temblor, Vale. Miren, muchachos... Gracias a Dios, porque yo soy... No, yo susto, susto por todos lados. Tenemos que hacer publicidad, muchachos. Le damos la bienvenida. Este programa es de ustedes, La Casa. Vayan a YouTube, vayan a nuestras redes. Ya les vamos a decir cuáles son esas redes y ese canal de YouTube para que nos escriban, porque este programa tiene la intención de que ustedes también nos den feedback de cómo están, de cómo se sienten, de cómo va todo. 7.33 minutos de la mañana. Regresamos con La Casa por la Mega a esta hora. Bueno, Natalia Moretti, quien les habla, Manuel Silo, tratando de acompañarles. Y quedé pendiente de darle en las vías de comunicación. El 0424-276-2532. 0424-276-2532. Y... ¿Qué pasó? Me dio risa, como dijiste. Y quedé pendiente, compañeros. Déjame decirles. Levantó un dedito y levantó el... El dedito... El dedito del poder. El dedito del poder. El dedito mandón. Cuando yo señaló... Quédé pendiente, así que... Límpiame ahí. Por favor. No, no. No, sin decir por favor. Límpiame ahí. Es verdad, es verdad. El dedito del poder no dice por favor. Recógeme ya. Bajen eso de acá. Escríbeme ahí, por favor. No, no, no. Eres demasiado educada. Ay, sí. Qué horrible que me sale el por favor. Sí, te sale el por favor. ¿Acaso quién eres, ah? ¿Acaso quién te crees? ¿Quién te crees? Eres la señorita Laura. Por favor, señorita Laura. ¿Qué es eso? ¿O no? Se ordena. Estamos acá. Bueno, lo que pasa es que queremos que nos escriban. Escuchen, estoy bromeando. Yo me imagino que yo no debo aclarar. Por favor. Pero si hay alguien que no tiene ni idea de quién soy, que hay muchas posibilidades de que haya gente que diga quién es este tipo, estoy bromeando. Yo no pienso que soy una persona a favor de los buenos días, del por favor. Pero sí, yo te digo, levanta el dedito mandón, levántalo. Aquí, ajá. Ahí tú lo estás levantando en el carro. ¿Cuál es el dedito? Todos sabemos que este es el dedito mandón. El de señalar. Claro. Nunca señales, porque cuando tú señalas a alguien, hay cuatro dedos señalándote a ti. Perdón, tres. Ah, bueno. Y entonces, y este diseño de Twitter. Tres dedos señalándote a ti. Dios te bendiga, que tengas un feliz martes. Mira, el otro, tú sabes que yo no he puesto a mi mamá. Mi mamá es una experta cambiándole el nombre a la gente. Y yo también. No, no, pero mi mamá es una experta. O sea, mi mamá, mi mamá yo no le he puesto a decir Shrek. O sea, la tengo obligada a que diga el monstruo verde porque me le puede dar una CV. En serio. Por eso es check, check. Y ahí quedó. Conozco a varios, conozco a varios. No le he puesto a decir Elon Musk. Que está como de moda. Todo el mundo está hablando de Elon Musk. Tengo que Elon Musk. Oye, vale, sí. No, que Elon Musk. WhatsApp te lo dice bien. Te digo algo, ahí gano. Te dice WhatsApp bien. Mi mamá, sí, sí. Con P al final. ¿Cómo es? WhatsApp. Sí, sí, sí. Pero a veces se le van... No te dice WhatsApp. No, no, no. Ok. WhatsApp te lo dice bien. Pero lo que te... Yo sospecho que lo de Elon Musk va a ser épico. Pero ¿por qué será tan difícil de ser? O sea, que si yo hago una carrera, como una carrera de caballo, entre de repente alguien que no lo pronuncie bien, y mi mamá no sé quién gana. Ay. Pero... Ojo, esto es grosero. Le voy a decir a mi mamá, ya que por favor... Que nos mande un voice note. Una nota de voz diciendo Elon Musk. Ok. Y ustedes me dirán quién de repente lo dice peor. Yo creo que también se lo voy a preguntar a mi mamá. Entre alguien imaginario. No, vale, ¿quién lo dirá mal? Es que es tan fácil decir Elon Musk. Ya, vamos a poner. No te creas, no te creas. No. A veces te... No. Yo siento que Shrek... Te puede comer picante. Yo siento que Shrek, que Netflix es un poco más complicado. Whatsapp, bueno, un poco más. Pero Elon Musk. No, porque fíjate. Primero uno lo lee y es Elon. Es verdad. Y después cómo se... Es que ni se me recuerdo cómo se escribe el apellido. Musk. M-U-S-K. No, S-S-K. ¿Tú no sientes a veces que...? S-K, M-U-S-K. Si a ti te ponen, como los dos millonarios del mundo, sí que están... Bueno, los tres. Mark Zuckerberg. Elon Musk. Musk. Ya. No, lo dije mal. No seas grosera. ¿Cómo lo dijiste? Otra vez, otra vez. No, la que estudió en el CBA. A ver. Bien bueno. Ay, sí. La que estudió en el CBA, dale, pronuncialo tú, pues. Mira que te va a hacer... ¿Cómo es, cómo es? No, no, no va a hacer chiste tuyo. Elon Musk. Mark Zuckerberg. Bello. Bello, my God. Sorry, sorry, sorry. Estoy aprobado. The best. El calvo de... ¿Cómo se llama esto? De Amazon. No, de Amazon. No, de Amazon. De Amazon. Y Jeff Bezos. Amazon es otra cosa. Y Jeff Bezos. ¿Quién crees que puede ser como el villano del mundo, sabes? Que se apodera de todo. El que tiene como la vibra es Elon Musk porque tiene como la parte tecnológica. Pero no le sale bien, bien todo. Ahí estaba probando una camioneta de Tesla y no quedó muy bien. Carrito de Hot Wheels. Ayer, yo no sé si es que están haciendo... O sea, que hay como un tema demandada. Pero qué loco. Jeff Bezos tiene unas líneas. A veces desde unos lugares. Parece como un ministro venezolano. A mí Zuckerberg... Yo creo que Mark Zuckerberg es el que me parece el más malo de todos. Ok. O sea, yo en mi top tres pongo a Mark Zuckerberg de primero, a Jeff Bezos de segundo y a Elon Musk como el... La Divina Justicia. Ustedes escucharon. ¿Cómo se llama el de Facebook? El de Facebook es Mark Zuckerberg. Ajá. Exacto. Fíjense como la Divina Justicia. Ahorita lo medio corrigió. Pero estaba diciendo Zuckerberg. No dije Zuckerberg. Le metió una... Búsquenme el bar. Avalse. Yo no dije... Escriban al 0424-276-2532 o al WhatsApp de la mega. Yo no dije Zuckerberg. Ah, lo dijiste. Ni siquiera. Yo dije Mark Zuckerberg. Es Zucker... Sí lo dijo. Zuckerberg. No, no. Con Bell no. Zuckerberg no. Vale. Yo no dije eso. Ví a Valeria metiéndole siempre picante, un poquito de chorizo, guasacaca. Pimentón, ajillo, todo. Vámonos que la chistorra nunca falta. Vamos a ver, vamos a ver. Hola madre, ¿cómo estás? Buenos días. Ya te mandé el besito y te agradecí por ese café tan rico que me hiciste. ¿Tú crees que me puedas mandar una nota de voz solamente diciendo Elon Musk? Elon Musk, el señor este que él lanza cohetes por su cuenta para el espacio. ¿Sabes quién es? Enemigo. Enemigo de todos. Elon Musk. Por favor, dime. Hola Manuel. Hola a la gente de la radio. Elon Musk. ¿Tú sabes que a mí Elon Musk me cae burda de bien? A mí también. Porque yo siento que este pan está como ahí en su tema, tal. Sus hijos se llaman XX28. Pero está fundido. Pero bueno, por favor, X1, 2, 3. Pero en algunas cosas, chico, vale, digo, ay, este pan es bien chévere. Bueno, pero escucha esto. Entre los tres, Mark Zuckerberg ahora, ¿viste la pronunciación, no? Zuckerberg. Qué divina justicia. Cómo me chalequeó, cómo se burló. Y ahora es para hijo Zuckerberg. Se gastaron esos reales. Se gastaron esos reales del CDA. ¿Dónde está la M? Es Mark Zuckerberg. ¿Dónde está la M? Zuckerberg. ¿Dónde está el Zuckerberg? No, es Zuckerberg. Me encanta. La E va con mi opía extrema. ¿De qué fue el programa de hoy? De pelear. Que yo la M. Si era Zuckerberg o Zuckerberg. La E. ¿Dónde está la B? La veo como una N. Tú estás viendo muy mal. Estoy viendo muy mal. No, no, no. Yo sé lo que pasa, que estás viendo muchos videos de cierta persona. Chicos, mira, fíjate que también, porque uno siempre tiene que estar informado. Siempre informado, nunca ininformado. Yo, mira, pero yo vivo con mi mamá, yo vivo con mi mamá. Otra vez, otra vez. Mark Zuckerberg. Eso, claro. Ok, ok, ok. La Manatea le habla muy bien inglés, por favor. Es que yo fui la que escribí. Yo estoy totalmente. Eres tú que estás en otro lado. Yo estoy totalmente en mi universo en donde hay Zuckerberg. Mark Kuckenberg. Kuckenberg. Mark Pepinillo. Mark Kuckenberg. Mark Kuckenberg. Ajá, pero entonces, ¿en tu top tres cuál está, pues? Ajá, no. Yo quiero saber cuál de los tres puede ser el villano del mundo. O sea, es que un día dice, me cancelo. Mark Zuckerberg. ¿Tú crees? O sea, es que él parece el más normalito. ¿Por qué? El que es menos. Porque él ha tratado de brincar como del lado nerd, al lado de, ahora hace MMA, pelea, el tipo pelea. Contra todo un estilista para que le hicieran todo un cambio de imagen para poder verse como una persona apreciada. Totalmente. O sea, porque esto es una realidad. Y hay una, hay muchísima gente que lo estudia. Que de repente te dicen, según él, la forma de tu cara y la forma de tu cuerpo, este estilo de ropa te queda mejor. Pero si te pones esto, vas a estar vibrando más. Está bronceado. Te iba a buscar la foto del antes y el después. Pero es que mira esto, Manuel. Antes. Sí, no, no, no. No, no, está guapo. Está guapo. Está guapo. Pero, ¿sabes que hay un, hay una, a mí me encantan estos videos de teoría de conspiración solo por entretenimiento. Hay un video donde el bicho se quita una, como una, una chamarrilla, una, una sudadera, un, un suéter. Una chamarra, güey. Se lo quita. Porque estamos en México. No sé, güey. Se lo quita. Y adentro tenía como un diseño de un, de una pirámide illuminati. Ah, ya. No, 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 no. Yo no hice ese símbolo. Sí lo hiciste un poquito. No, que se me hace agua la boca. Pero más que no hay cámara. No, no. ¿Y eso es que una pirámide? No, en serio, como la pirámide con el ojito. Ok. Y era como un tema de illuminati. Entonces, a partir de ahí, no, que este pana pertenece a una secta privada, millonaria, de esas que comen cerebro de bono y hacen desastres y que son los que dominan al planeta. Yo siento que la gente habla mucho. Sí, claro. No sé, uno se inventa. Pero es que si uno, ponte a ver, si uno te está echando un cuento de ayer, yo estaba subiendo a San Antonio y tú sabes que uno le pone un poquito, ¿por qué no? Un poquito de comino, un poquito de canela, un poquito de ahí de picante. Pero si uno hace esto, imagínate con uno mismo y con sus humildes cuentos, yo subiendo la Panamericana hacia San Antonio, a esta gente que tiene un estilo de vida impresionante, ¿cómo no le vamos a echar todo el sazón completo? Total. ¿Tú quieres que yo te cuente sobre el Blue Beam? Para que veas la teoría de conspiración más cabilla y loca que he escuchado. Ok, ¿cuál? ¿Quieres que te lo cuente ya? Sí, 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 claro. O hacemos publicidad primero y al regreso se los cuento. Hacemos publicidad y al regreso que nos manden el audio. Dile a tu mamá que no se duerma. Mira, el público me odió por haber hecho esto, pero la producción dice que feliz de que primero publicidad. Primero publicidad. Luego teoría conspirativa. Ya venimos. Voy a tener que darte la teoría del Blue Beam para la teoría conspirativa para la otra hora. Oye, pero eso suena muy lejos y la verdad estamos a 10 minutos de la otra hora. Es ahí mismo. Es a 5 minutos. Es a las 8 realmente. Es a las 8. Bueno, nos quedan exactamente 13 minutos para las 8. No se preocupen. Pero 3 vamos a estar con ustedes y 10 son los que van a estar escuchando música y todo lo demás. Exacto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a escuchar música. Tenemos que despedir esta segunda hora, pero recuerden que nos queda pendiente la teoría conspirativa. ¿Cómo se llama? El Blue Beam. ¿Por qué yo no he estado? ¿Por qué yo no me sé esta teoría conspirativa? Yo tampoco la había escuchado hasta hace poco. Capaz y me la sé, pero se olvida. Es que uno. Es muy loca. Uno es así. Uno de repente te tiene unos datos, no te tiene nada que hacer. Estoy esperando a mi mamá que me conteste lo de la pronunciación de Elon Musk. No, Mark Zuckerberg no la puedo poner. A ver si. Va a rodar. O sea, si. Hola que te lo diga. Si Mark Zuckerberg hace a. Yo le voy a pedir a mi mamá que me diga Mark Zuckerberg. Dale pues, por favor. Por favor. Casi ruedo. Hay gente. Ya voy a mandarlo. Voy a mandarlo. Hay gente. O sea, mi mamá te dice bien WhatsApp. Mi mamá te dice. Schwarzenegger ya te lo dice bien. Y Swarovski. No, no, eso no lo puedo poner a decir. Nintendo todavía lo dice mal. No, Nintendo. Pero me encanta que lo diga. Es como cuando un bebé dice cocholate. No quiero que lo deje decir mal. Mamá, pásame ahí. ¿Cómo es que se llama eso? Nintendo. Y yo, ay, que escuché mi mamá. Dice Nintendo todavía. Voy a preguntarle. Mamá, por favor, mándame un gusto. Mi hija dice chocolate. Yo quería que siguiera diciendo cocholate. No. Es que mi hija ya dice zúcar. Sí, dice para Lelepip. Sí, dice. Ok, vamos con esto. Ya va. Vamos con esto. Ya va. Hola, mami. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, ¿puedes mandarme un voice note, por favor? Diciendo Mark Zuckerberg. Gracias. Perfecto. Posdata, te amo. Y yo cierro diciendo que para mí, tú dices que Mark Zuckerberg sería como el villano. Ajá, ¿cuál es tu top tres? Yo creo que Jeff Bezos. Está calladito. Está calladito. Y un día sale así calvo. Porque también a los calvos siempre nos ponen como los malos en todos lados. Es verdad. Pero va a salir como flotando en un platillito. Y tú, 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 ese chiquitico. Y dice, ahora yo gobernaré el mundo. Más bien que siento que él está tranquilo con su jeva, con su esposa. ¿Aquí qué dicen? Ah, mira, es igualito a Mark Zuckerberg. A Zuckerberg. No, a Walter White. A Jeff Bezos. Exacto, pero el protagonista de Breaking Bad puede tener esa vibra de Jeff Bezos, pero Jeff Bezos no tiene candado. Pero es que, espérate, está, protagonista de Breaking Bad, Voldemort, Jeff Bezos en este caso, Voldemort. Es que los villanos son calvos. Los villanos son calvos. Y hay un, en Cinemonía, hay un artículo que te dice, porque la mayoría de los villanos son calvos. Lo cual estoy completamente, o sea, me parece horrible. ¿Por qué la gente no quiere ser calva? Pero Vin Diesel no es calvo, o sea, es calvo, perdón, pero no es villano. Bueno, pero de los pocos que se salva. Estaba diciendo que sueña con grabar una escena en el Salto Ángel, muy pronto. Eso va a pasar, Vin. Muy pronto, Vin. Oye, vale, qué maravilla. Mr. Vin. Ocho, tres minutos, regresamos con La Casa por la Mega. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron así? Todos queremos chisme. Bueno, un chisme bueno es que, para los que les gusta el skate, el skateboarding, hoy y mañana hay skateboarding masculino y femenino, de lo que llamaría uno, oye, discúlpenme que el término no es, pero eso, lo que antes era la media tubería, donde Tony Hawk participaba, ahora es como una especie de bowl, donde hacen el recorrido las patinadoras, y hay una muchacha que, bueno, es como una ídolo, una chiquitita, llamada Sky Brown, que yo la admiro muchísimo, porque desde que era una bebita, hace todo bien, o sea, patina bien, surfea, es empresaria, tiene un hermanito de una belleza, es una cuchitura de familia. Los padres han sabido llevar demasiado bien todo el talento que tiene. Lo que se ve, es de origen, oye, si no me equivoco, es una mezcla entre inglesa y japonesa. Por favor, verifiquemos esto, producción, si yo no estoy equivocándome. Estamos hablando de las pistas de, de las pruebas de skateboard, y a mí siempre las pistas me han parecido como una gran piscina. Pero esta pista. Lo dije bien, Inglaterra y Japón. Inglaterra y japonesa. Y da a esta niña talentosísima. Pero esta pista está increíble. Ojo, yo digo, sí, claro, se ve increíble. La pista se ve increíble, la pista de, de, de las competencias en las Olimpiadas. Todavía no ha pasado, Sky Brown, son, hay inscritas, si no me equivoco, unas 20 participantes, ya te voy a decir cuándo, o más. Creo que son 20, entre 20 y 24, estoy tratando de contar en vivo y está difícil. Y ya han pasado por lo menos 12. Y bueno, nada, con sus puntajes, han hecho unas cuantas vueltas. Entonces, creo que me imagino, las dividieron en dos grupos y el grupo de Sky Brown es el que viene después. Pero se los digo porque como es alguien tan famoso, mucha gente simplemente, como yo, quiere ver la prueba por ella, por ejemplo. Porque no tenemos representación venezolana en esta prueba. No, no, y que claro, es que ella es muy, como es tan viral, exactamente, como es tan famosa, nos pasa un poco lo mismo que con Simone Biles. O sea, la hemos escuchado, sabemos de su historia, tanto que no querer ver o no es sentirte atraído por ver su competencia, es difícil. Claro, fíjate, yo pensé que todavía seguía siendo una chiquita que si es 12 años, tiene 16. O sea, en dos años es mayor de edad. Bueno, pero... Pero es que la tengo... Tener 16 años y estar en las Olimpiadas... No, 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 es una locura lo talentosa que es. Pero te digo es que yo la recordaba desde que era como una bebita... El video con Tutu, ella no es la del video del Tutu. No, no, la del Tutu era una niña brasilera que ganó, si no me equivoco, bronce en estos Juegos Olímpicos y ganó el oro en Tokio. ¡Ah! Pero es increíble la edad promedio de los participantes en skateboarding. O sea, eso de Tony Hawk, ya un pure... Eso no es así. Ahorita son puros chamines. Sí, son puros chamitas. Y puras chamitas. Por eso le digo, me gustaría sacar el promedio de edad, pero son todas menores de 20 años. Una locura. Mira. Bueno, no, hay alguna de 20 años, ¿no? Obviamente... 20, 22, tal. Pero la mayoría son muy jóvenes. Sí, sí, la mayoría es bastante joven. Ahora, yo quiero que, por favor... Alguien me diga cómo se llama esa pista, para no decirle que... Sí, para no decirle piscina. Sí, pero bueno. Porque yo también, parece que es una piscina muy chévere. Pero, ajá, yo quiero que tú nos digas, nos dejaste en la parte anterior del programa, con un cuento sobre una teoría conspirativa. Porque, ajá, muchos de nosotros, cuando no estamos haciendo nada y estamos fastidiados, nos lanzamos a escuchar teorías conspirativas. Ok, ok. Y tú me hablaste de... Del proyecto Bluebeam. Del proyecto Bluebeam. Mira. Bluebeam. Bluebeam. Estábamos hablando y caímos en esto porque... Es una teoría conspirativa, un plan secreto de élites globales... Ok. ...para establecer un nuevo orden en el mundo. ¿De qué va esto? Pero esto hay que cambiar la cortina. Hay que poner como una cortina a nuestro insólito universo. Tiene supuestamente tres etapas. No, pero esta no. No, pero esta no. Tiene que ser como una cortina más tensa, más dramática, más a nuestro insólito universo. Entonces, supuestamente hay unas élites que quieren tener un nuevo orden mundial. Y para esto, dicen que hay que tener tres etapas. Una, donde se derrumba todo tipo de conocimiento arqueológico, científico existente. Después, un espectáculo especial con apariciones divinas y el control telepático para conocer supuestamente los pensamientos de todos los seres humanos. ¿Cómo es esto traducido a la actualidad? Tradúcemelo porque adivina qué. Hay supuestamente armas... No te lo consumo todavía. Hay supuestamente armas que pueden generar temblores y desastres. Ay, Dios. Tiene armas... ¿De qué? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué está pasando, muchachas? ¿Qué pasó ahí? Están tratando de conectar una computadora para que suene la cortina y no lo logran. No lo han logrado. Pero no importa. Ajá, tú pa' acá. Natalia, concéntrate aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo no he escuchado a ningún gobierno que diga, sí, yo tengo un arma para generar el movimiento sísmico. Pero esa teoría existe paralela a esta. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que van a generar un caos generado por estas élites. ¿Y por estas armas de que no sé qué cosa? Ajá. Para que toda la humanidad entre en susto absoluto. Ok. Me explico. Para que después hayan unas supuestas apariciones divinas. Que esto ya se puede lograr. ¿Tú has visto los hologramas que se proyectaron en Los Ángeles? Pero... En el cielo para la... Creo que era una publicidad de meta, si no me equivoco. Y he visto otras cosas. Yo no sé si estaba soñando, pero yo también vi por acá unos... Son brutales. Unos hologramas ahí rarísimos. Se ven súper reales. Súper reales. El tema de los hologramas que hay. Entonces, claro, con una tecnología todavía un poco más avanzada. Proyectar y generar, no solamente con estas proyecciones, sino con tecnología que uno tampoco conoce. La idea de que hay un Dios divino único que nos salva de todo lo que está pasando. Para que todos los humanos entremos en el mismo carril y sigamos ese nuevo orden del nuevo Salvador. Claro, pero es como todo lo que tú me estás hablando es algo ultra planificado. Tanto que se quita, fíjate que la primera etapa es quitar y eliminar todo lo que tenemos arqueológicamente. O sea, es un reseteo mundial, el Blue Beam. Esto, ya hay un libro de esto, yo te voy a leer. ¿Qué? No, bueno, muchachas, se terminó el cuento. Era una muy buena canción. Esto nació en el 90, en los años 90. El Proyecto Iluminación Divina. Es una teoría conspirativa creada por un periodista. ¿Ok? Ok. De apellido Monast. En la década de los 90 crea esto. Después en el 2018 sale un libro que se llama Proyecto Blue Beam, la mayor conspiración de todos los tiempos, donde hay un montón de autores. Ahora, es muy, muy loco. A mí esto me parece loco. Muy, muy loco. Me parece voladísimo. Porque, ¿cómo eliminas todos los detalles arqueológicos? Aparte, es la peor cortina que es malísimo todo. Todo estuvo mal. Todo malísimo. Esto no tiene nada que ver. Esto es como de que... Siendo que esto es una película de Almodóvar. Sí, perdí una tía. O sea, se me murió la tía. O sea, ¿qué? Y hay unas rosas y de repente unos lirios. Unas tomas, sí, sí. Unas tomas de flores. Ajá. Entonces, hay que derrumbar todo el conocimiento científico en esa primera etapa. Preparar la sociedad para que... Ah, hay una supuesta invasión extraterrestre. Además de los problemas simulados. O sea, el tema es, para resumirlo, simular desastre. Para arreglarlo. Eliminar todo lo que es arqueológico para que no haya como recuerdo. Hay un reseteo de que fuimos como humanos y que lo arregla un ser divino. Y todos entramos por esa línea del ser divino. Que además es un ser divino holográfico. Bueno. Inventado, pues. Sí, la tecnología que usan para que todos creamos que... Y a partir de ahí todos estamos por un mismo carril creyendo en un solo Dios, en una sola línea de salvación. Porque me imagino que habrá alguna representación humana aquí de ese Dios. ¿Me explico? Y es como que todos estamos gobernados por un solo ente. Con teoría de conspiración loquísima. Pero que está muy sonado en los últimos días. No. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno inglés hace poco hizo unos comentarios donde había que buscar que todos los ciudadanos ingleses tuviesen comida para tres días. Lanzaron un comunicado muy alarmante. Creo que fue muy alarmante el mandar a que en tu casa tengas un refugio con comida, agua, alimentos no perecederos. Es como que porque dice ese claro, de ahí se montó todo el mundo. Es decir, viene el gran reseteo mundial. Lo sabíamos. El mundo está hecho un desastre y van a resetearlo. Los grandes dueños del mundo, las élites, Illuminati, van a conspirar y van a mostrarnos un gran líder que nos va a guiar de ahora en adelante. No, yo creo que resetearte, resetearte, resetearte tú, Marisol, pero el mundo no creo. Yo siempre cuando estamos así, digo, y esto es tan imposible, porque me imagino el señor Martín comiéndose un mango así sentado y que, ah, y bueno, ¿cómo resetearlo? Muchachos, ¿qué es eso? ¿Cómo resetea al señor Martín? Es eso, chico. ¿Qué es eso, chico? Por favor, por favor. Pero bueno, si ustedes tienen más info de este proyecto Blue Beam, que repito con toda responsabilidad, que es una súper teoría de conspiración, no hay nada que tenga aquí por qué generarles miedo ni pánico. No vale. Porque esto es un invento de gente que dice que esto es lo que va a pasar. Pero no hay prueba de nada. Además, como esta teoría de conspiración, hay millones, millones. Que uno, claro, porque uno es afrisco, entonces empiezas. No entretienes. Ves una, luego ves otra. Entretienes. Vamos así, y ahí vas perdiendo el tiempo. Pero, claro, además es esta de las teorías de conspiración que yo he escuchado, es de las más, como de las más locas. Esta. Pero hay muchísimas. Sí. Este. Hay otras. Pero esta me gusta mucho porque entiendo para dónde va. O sea, tiene una, el para dónde va es algo que tú te imaginas que un malo quiere. Ahora lo que está. Es como resetear el mundo y él dominar a todos. Ahora lo que está pasando. Ahora sí, el mundo, siento que sí está en situaciones súper delicadas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Lo que está pasando en Londres, hay que también ponerle el ojo. Hay que ponerle el ojo a muchas cosas, la verdad. Sí, totalmente. Hay que ponerle el ojo a varias cosas que están pasando en el mundo. Pero bueno, vamos a hacer publi. Ya tenemos el chisme de la teoría de conspiración. Ya. Vamos a tener, por favor, nosotros en este equipo, desde ya, tarea. Hoy vamos a buscar la mejor música parecida a nuestro insólito universo porque no podemos volver a tener un cuentazo como este y no ponerle una buena musicalización. Vamos a ver si mi mamá me contestó. Vamos a ver. Mira, no me ha respondido. Está hecha la willy. Mi mamá tampoco. Vamos a hacer publi y ya regresamos en esto que es la casa por la mega. Donde sea. Ocho. Ocho y treinta minutos de la mañana. Una cachetada del universo. ¿Qué pasó, Natalia? Tú metiéndote conmigo y yo defendiéndome. Microfonazo. ¿Tú te diste un golpetazo? Sí, bueno, ya que. Oye, ayer con el palo hago me resbalé. Ay, chico, no te creo. En un centro comercial y caí de lado con un piso mojado. Pero no me vio nadie. Bueno, digo yo. Qué pena cuando uno se cae por ahí y la gente te ve. No hay nada que me dé más vergüenza, te lo juro. Pero yo siempre resuelvo. Caigo de lado así y me pongo la mano así de ladito y digo en la carraca. Y la gente se ríe y me paro y sigo. O sea, yo siempre. Suéltalo a la carraca. No, pero es que uno, Dios. Yo no, yo sí he pasado pena. Uno estaba subiendo el Guaraira Repano. Como te dicen, el Ávila se conoce, el Sabanieves. Ay, vamos a ir al volcán. No, chico, el volcán también es complicado, no te creas. El volcán tiene su dificultad. Pero no, acá yo estaba subiendo saca, sucu saca, tal. Vamos todos juntos. Claro que sí, vale. Vamos todos juntos. Yo tengo que trabajar, dice Raimo. Nada, yo estaba ahí dándole. He llegado, yo le di con todo hasta arriba. Y me desmayé. ¿Dónde? Enfrente, como de 35 personas. Ah, te desmayaste por lo cansada. Me desmayé por débil. Por débil, chavales. Entonces, una gente está, nosotros aquí viendo las Olimpiadas y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios? O sea, cuando nacieron los atletas, nosotros no estábamos en la lista. Yo porque yo no me esforcé, pero yo estaría ahorita. Ay, míralo ahí. Dios mío, the best. The best. Yo estaría, ya se los he dicho, o sea, yo estaría. No, bueno, imagínate. No, no, nos hubiese llegado siempre de octavo en todo, pero, o sea. No, como le dijo, como le dijo a Mestre, este. Tú sabes que yo fui, yo representé a San Antonio de los Altos. Yo fui, yo nadaí, hermano, un tipo que está entre los 16 mejores del mundo. Le vengo a decir yo, entre los 16 mejores del mundo, le voy a decir, tú sabes que yo estaba federado, ¿no? Yo nadaí por Miranda. Él está bello, él dijo, oye, qué bueno. No, yo ahorita, fíjense, me acabo de dejármela más de creído, porque estoy viendo el skateboarding y ya participó en Sky Brown. Y veo el chat activísimo y digo, bueno, estamos volviendo loca la gente, pensando que era el nuestro. Es el de Claro Sport que están pasando. El nuestro está bueno, con sus mensajes bien humildes y bien queridos. También, Joel. Nuestro público maravilloso. José Boyer, Daniel Reggaetonero, José Luis Purroy, que están ahí con nosotros ahorita. Yo espero que la gente siempre entienda mi chalequeo de The Best. Irmalín, Juan Miguel. Es que yo nunca he dicho que soy The Best. Yo siempre he dicho que estoy entre los ocho. Tú siempre dices que eres The Best. No, The Best no. Yo soy el mejor promedio, ¿me entiendes? Mira, ahí está jugando, ahorita está jugando Serbia contra Australia. Creo que es en vivo, ¿no? Si es en vivo, ahí está jugando Donchik, ¿no? Luka Donchik. Y disculpe mi pronunciación si no es exacta. A veces el serbio no se me da. Y es de los mejores jugadores del mundo. Qué rara la cancha, ¿verdad? La cancha de básquet de... ¿La decoración? Tiene como... Sí, tiene como... Son como unos balones en el área. Hay como unos balones dibujados en la cancha. De narra el partido. Australia saca los dos primeros puntos para el equipo serbio. Ahí se cae, recupera el equipo serbio, el saque lateral. ¿Te gusta mi tono de narrador de baloncesto? Tienes que mejorarlo, tienes que mejorarlo. No, el tono no. Sí. No, la narración sí. El tono no. No, el tono tienes que mejorarlo un poco. Ajá. Ponerlo un poco más gringo. ¿A qué? No. Sí, como si fue... ¿Ves? Es que no has escuchado. Estoy haciendo la narración venezolana. ¿Por qué no me escucho? Una eminencia que siempre... Ah, estás haciendo la narración venezolana. Claro, mira, dos puntazos para Serbia. Es mi... Fauli Vale, tres Q. Miren, muchachos. Ajá, lo que te iba a decir, yo no sé qué te iba a decir. Ajá, Luka Doncic. Luka Doncic. Yo nunca lo voy a ganar en básquet. Ni cerca. O sea, ese señor es un destacado. ¿De repente corriendo? Tampoco. ¿Pero es una piscina? No, tampoco. Tampoco lo va a ganar en una piscina. Y fíjate que no puede ser ajedrez porque el bicho juega buenísimo. ¿Cómo sabes? Porque se ha hecho famoso que el bicho tiene un super elo. Es como maestro internacional y todo. O sea, no sé. No sé, estoy inventando. Pero tiene un super nivel de jugar ajedrez. O sea, ahí tampoco. Pero de repente cortando a monte, le gano. Dale. Le gano. De repente... Cortandito a cebolla, Juliana. Cocinando, le gano. Muy bien. Resolviendo su boco, capaz le gano. Entonces, nos nivelamos. Él es el mejor en muchas cosas, pero nos nivelamos. Yo le voy a ganar en otra. ¿Entiendes? Tú sabes que... Esa es mi teoría. No, no, no. Es muy buena teoría. Además, te mantiene ahí firme. Hablando español, le gano. Te mantiene esa salud... El ego. Esa salud mental, ese ego, ese... No, pero esa seguridad se mantiene firme. Seguridad. Que estábamos hablando de la seguridad de las chamas que están haciendo ahorita la prueba de skateboard. Debe ser altísima. Chamas que están entre sus 16 de... Bueno, hay una participante súper joven. Hemos visto que hay gente que está participando desde los 12 años en adelante. En unas olimpiadas haciendo skateboarding. No. O sea, que el nivel de confianza de estas niñas tiene que estar en el techo. Claro. Mira lo que dice José Boyero, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Manuel es un ingeniero industrial de la vida. Sabe un poquito de todo y se defiende de todo en todas las áreas. Eso es, hermano. El gran talento. El mejor en nada. Mediocre en el medio de todo. De todo. Me defiendo. Ah, pues, yo no sé reparar bien una lavadora, pero si tengo que meter algo, le meto mano. Mira, ayer no hablamos de... Bueno, obviamente no lo hablamos porque no había pasado. Hoy nos tocaba hablar sobre el podio entre Simone Biles, Jordan Childs y Rebeca Andrade. Que ve yo lo que pasó. Imagen que está repitiéndose muchísimo en redes sociales. Video en donde se ve que Simone Biles y Jordan Childs lo que hacen es como hacerle una reverencia a la gimnasta brasilera Rebeca Andrade. Porque, bueno, se lleva un oro y yo lo que no sabía era, primero, la relación que ellas ya han tenido durante todas las competencias. Se sabe una, la historia de cada una. Pero Rebeca Andrade, yo quiero que entiendas una cosa. Esta mujer se lleva tres medallas, si mal no recuerdo. Y es una destacada porque Brasil no es una potencia en gimnasia. Pero en lo absoluto. Aunque sean muy buenas, no es Rusia, no es los Estados Unidos, no es Rumanía. Es una dura, acaba, o sea, está logrando algo impresionante. Pero lo más fuerte de todo es que lo logra después de tener tres roturas de ligamento cruzado. Por eso la reverencia de Simone Biles y Jordan Childs, porque al conocer la historia de Rebeca Andrade, juntas decían, de hecho, luego cuando las entrevistaron, ellas decían que saben la historia y saben lo que ha tenido que pasar y lo que se ha tenido que luchar Rebeca, esas medallas de oro. Y ellas como gimnastas saben lo duro que es. Pero es que, claro, imagínate, no una, no dos, tres roturas de ligamento cruzado. Sí. Que también esto te habla un poco de la tecnología hoy en la medicina. Siento que te decían, rotura de ligamento cruzado hace 15 años, hace 20 años en el deporte y, ah, no, se le terminó la carrera o ya no lo va a poder hacer o ya no va a poder competir con este nivel. Cuatro, se ganó. Ah, se han ganado cuatro. Una de oro, dos de plata y una de bronce. Ah, bueno, imagínate. Esta, esta brasilera, esta muchacha brasilera. No, entonces yo tenía mala cuenta. Cuatro. Tengo que dar una ferrata gigantesca, pero no sé en qué me equivoqué. Ok. Porque no sé si dije, o sea, hay una realidad. Luka Doncic es eslovaco. Ok. Juega con Eslovenia. Y yo no sé si dije que estaba jugando Eslovenia y por eso dije que estaba jugando Luka Doncic. Pero la realidad es, el partido es Serbia-Australia en básquet. Entonces no está jugando Doncic, ¿ok? Gracias por la aclaratoria. Entonces, yo no sé por qué es el pelón. Además, tú apuntabas con el dedito mandón, apuntaba para la pantalla. Claro, pero entonces... Y yo veía un catire y yo, claro, Luka Doncic. No, yo ni lo vi. No, no, yo ni lo vi. Yo, en mi cabeza, no sé de dónde saqué yo que... No, yo creo que al principio sí lo dijiste. Creo que había dicho... No sé dónde estuvo mi error. Lo que sí es cierto es que está jugando Serbia, por lo tanto no está jugando Luka Doncic. Luka Doncic juega con Eslovenia. Y es un duro jugando ajedrez. Ah, y juega. Eso sí es cierto. Ah, ¿ves? No, no, no. Yo, si no, no corrijo... No la gano, le pato. No, no, no. No, sino que si no lo carres y es porque eso sí estoy súper seguro. Yo te voy a buscar aquí Luka Doncic, Chess, Elo. Ya vas a ver. Qué impresionante la gente que es tan buena jugando... Jugando... Chess. Ay, conchale. Oh, my God, Chess. Oh, my God, ajedrez. Vamos. Miren, ¿qué les parece? Hacemos una pausita. ¿Tenemos que hacer una pausa? Sí, claro. Vamos a hacer publicidad. Ya regresamos. Y, bueno, seguimos acá terminando el programa. Perfecto. Esto es La Casa por los Megas. Donde sea. Y con ustedes, la reina Natalia Moretti. ¿Qué estás haciendo? Nada, presentándote. Con ustedes, el gran... El the best. The best en lo que sea. Ajá. El representante. ¿El representante qué? El representante, el representante, bueno, de los altos mirandinos. Uno de los mejores nadadores que ha tenido los altos mirandinos. Conmigo al lado. Cero que sigo de un nada de los mejores. Miren, de verdad que uno, yo no sé qué piensan ustedes cuando ven a las multitudes expresarse. ¿A qué me refiero con esto? Los chats de YouTube. Tú te vas a los chats, por ejemplo, de Claro Sport, que está transmitiendo las Olimpiadas. Y uno se consigue cada locura. La gente está loca de Perinola. ¿Es que claro? Está loca de Perinola. Unos lanzan hate, otros dicen unas barbaridades, otra gente es prudente. Hay tanto loco, pero hay tanto loco. Lo que pasa es que el deporte te lleva mucho a vivir tu emocionalidad. Y cuando tienes el poder de, en este estado emocional, el primero de poder decir lo que te viene a la cabeza, lo tienes. O sea, en un chat tú puedes poner lo primero que te viene a la cabeza al ver lo que sea que estés viendo. En este caso deporte, bueno, hay gente que, yo tengo amigos que les he tenido que decir cálmense. Bueno, yo creo que casi, yo te he visto a ti viendo deportes y te digo, vámonos, respira. Yo sí, yo a veces cuando veo deportes, pero yo nunca voy a mostrarme públicamente diciendo nada. No, además tú eres una, bueno, pero ya va. Soy prudente. Además tú eres locutor, tú sabes la responsabilidad que lleva al decir lo que sea. La responsabilidad que yo siento que siempre debe existir en el mundo de las redes sociales, los streamings. Bueno, ahorita. En el momento en el que tú sabes que tú puedes opinar, siempre tienes que hacerlo. A pesar de que te sientas como te sientas, tienes que hacerlo con un tono de responsabilidad. Ok. Es importante. Bueno, te digo algo, responsabilidad es lo que no tiene la gente del chat. O sea, ya he leído por lo menos cinco comentarios de personas que deben ir presa. O sea, esto es un deporte donde todas las participantes del skateboarding son menores de edad. Y hay por lo menos cinco o seis comentarios de que son absurdamente, o sea. Fuera de lugar. Pero los peor, o sea, de presos, literalmente presos. Además siento que estás leyéndolo como Manuel Papá. Totalmente. No hay otra manera de leerlo. Qué fuerte. Pero bueno, está divertidísima la participación de las muchachas en skateboarding. Están en las preliminares. Sky Brown, que es como una de las niñas más, ¿cómo se llama esto? Más famosas. Está seguro que va a clasificar. Está de cuarta en esta preliminar. Y hoy mismo serán las finales. Entiendo que clasifican ocho. Capaz me equivoco y son diez. Pero bueno, lo vamos a hacer en unos minutos. Ya termina el hit y comienzan las finales. No sé si de inmediato o en unas horas. Bueno, nosotros hoy igual vamos a seguir pendientes de esto y de todos los deportes que quedan en este día. Todas las disciplinas que quedan por llevarse a cabo hoy. Mira la necesidad de la gente. Una chama que pone, qué flojera el fútbol. Así de la nada en el chat. Gente, apoyemos a mi novia Argelina en la final de boxeo. Ay, imagínate. O sea, se están llevando público. No, no. O sea, es puro chalequeo. Bueno, pero muchísima gente. Al mismo tiempo que es puro chalequeo, el nivel de rapidez de mensajes es impresionante. Es demasiada gente metida dentro de los cuatro. Esto es una de las cuatro pantallas de Claro Sports. Sí, exactamente. O sea, es mucho, mucha gente. En Perú es feriado, jeje. Comentario así de la nada. En Perú es feriado, jeje. Pon uno, por favor, pon uno. ¿Quién ganó? Alguien le dice otro viejo verde. Mucho viejo verde en esta broma. Claro. El de defendiéndose. Sí, sí. Bueno, muchachos. Nos toca despedir el programa, pero la gente está loca. Bueno, la gente está loca. Nosotros nos toca despedir y también nos toca creo que respirar. Vamos a escucharnos mañana. Mi mamá se hizo a la loca con lo de Elon Musk. Mi mamá también. Creo que es que... Las dos entendieron para dónde iba todo. Pero claro, dijeron, muchachos, a mí no me vas a dejar mal con tu gente. No respondió nadita, nadita. Mañana nos vamos a volver a escuchar a la misma hora. Mañana estamos con ustedes. Estamos contigo para acompañarte, para acompañarnos todos juntos. ¿Nos toca despedir? Sí, mañana regresamos a la misma hora, en el mismo dial, por La Mega. Donde sea. Mañana regresamos con más de La Casa, con Manuel y Natalia, por La Mega. Donde sea.